A mí lo que no puedo soportar, de verdad, y no puedo... Pero es que no puedo tener a gente así a mi lado, es la gente rata y miserable. No puedo soportarlo. Es una cosa que me puede. O sea, nosotros estamos en una cena o en una mesa y hay alguien que nunca paga, que siempre espera que le vayas a pagar tú la cuenta, que nunca comparte nada. O sea, qué rata miserable es que te juro por Dios que me parece la cosa, el mayor defecto que puedes tener en la vida. El que es capaz de sacar, o sea, de exprimir a la gente para que le inviten siempre. El que va con el mismo billete de 50 euros desde 1998, que no existían ni los pu** euros. Esa gente me parece absolutamente detestable. Creo que no hay nada que odie más. Esa gente que va como con tickets de grupón. Todo es más barato, más barato. Esa gente que va a comprar al Carrefour o al Mercadona. Y, vale, evidentemente puedes tener un presupuesto más o menos ajustado. Pero, no, no. O sea, yo conozco a esta gente que esta gente luego tiene pasta. O sea, no te estoy hablando de gente que... Evidentemente no me refiero a las personas que están pasando mal momento económico. Evidentemente no. Estoy hablando de las personas que tienen dinero y no lo quieren gastar en nadie más que en ellos. O sea, que solo gastes tu dinero en ti, te hace una persona tan miserable y tan mierda. Y te vas a quedar tan solo. Sí, tan solos. Porque el dinero hay que gastarlo con la gente a la que quieres. Si es que quieres a alguien.